hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma y ese phantom vamos ahora con otro viajando con zona fantasma ahora estamos aquí en la ciudad de san francisco ahorita vamos para ver una presentación de disney y luego este van a encender las luces de un árbol grandotote de navidad así que ahí vamos a estar la cosa eso de las luces es hasta las seis de la tarde o sea hasta que caiga la noche y entonces para mientras van a estar personajes de disney ahí van a estar cantando los villancicos que dicen en las canciones de navidad y bueno ahí voy a estar según van a estar los personajes de disney a ver si me logro tomar fotos con ellos bueno a ver qué qué tal se pone vamos a seguirle allá hay bastante que caminar hoy hay bastante gente muchísima gente así que vamos a continuar para que ustedes miren cómo es la ciudad de san francisco en el pier 39 o bueno aquí estamos por el pier 1 o sea que tenemos que caminar un buen más o menos como unas de unos 20 minutos tal vez pero bueno vamos a darle para adelante está súper lleno esto de gente llenísimo hace poquito acabo de ver algo pero exageradamente grande y no lo que están pensando es lo que se le dice si lo traducen al inglés y me están grabando yo también te estoy grabando este lo que se le dice es que pata de camello o pezuña de camello tradúzcan al inglés es que no lo quiero decir porque van a entender y ya saben qué significa entonces este wow había una mujer que está así haciendo ejercicio supuestamente va corriendo pero va caminando y se le marca que acosta tremendamente grande a la que a ver cómo se escucha el audio si no se lo va a tener que quitar y ponerle musiquita pero bueno bueno necesitamos poner a prueba en la cámara si funciona funciona muy bien excelente que tenemos que poner a prueba que todo salga bien para que no hayan fallas técnicas ya saben y bueno ahorita vamos por el pier no tengo ni idea ahorita lo voy a enseñar que pier vamos por el pier 5 apenas aquí donde dice el número de los pies ahí está pier número 5 y tenemos que llegar al 39 al pier 39 uy monje chaolín saben que tengo ganas de comprarme un tengo ganas de comprarme un migorrito de navidad de esos rojo con negro rojo con negro rojo con blanco que estaba pensando hay unos que son de navidad también pero son blanco con negro o sea en lugar del color rojo tienen el color negro entonces ese me gusta también porque ya saben mi color favorito es el negro y bueno chavos seguimos caminando para donde está el pie 39 ahorita estamos en el y bueno chavos seguimos caminando para donde está el pie 39 y ya pasa el 30 yo sé que ya pasamos el 30 y bueno ahorita les voy a enseñar algo esas son las esposas que son las esposas que se usaban en la isla de alcatraz en la prisión entonces este próximamente vamos a ir a la isla de alcatraz también para a ver qué qué tal está de aquí donde salen los los cruceros que bonita vista desde aquí vamos a dar una vuelta para allá no mejor no después les enseño este primero tenemos que averiguar dónde en qué pierre andamos estamos en el pierre no dice hacemos prueba de zoom si funciona si funciona no se ponga así peligroso un piquetito bueno estamos en el pier 33 ahorita les enseño dónde hice el pier 33 allá bueno entonces seguimos tenemos que llegar hasta el pier 39 que ya estamos bastante cerca es a ver si se mira desde acá allá donde están esas banderas ahí ahí mero ahí donde tenemos que ir muy bueno entonces le cortamos acá y seguimos más adelante bueno chavos llegamos al pier 39 hay bastante gente están haciendo línea ya no sé para qué me imagino que es para entrar al acuario allá dice acuario entonces este ya llegamos vamos a ver qué hay de bueno vamos a dar algunas vueltecitas a ver si se suponía que a las 12 iban a estar los personajes de disney acá y para tomarse fotos con ellos y eso pero ahorita ya son las 12 48 entonces este llegué un poquitito tarde típico de los latinos que llegamos tarde pero bueno vamos a donde está el árbol y luego voy al baño bueno hay bastante gente wow esa gran línea ok creo que esa línea es para tomarse con los personajes de disney si hay esta mini adentro y a y a 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 ok seguimos aquí dando la vuelta caminando a ver qué hay de bueno está llenísimo de gente aquí es donde están los patrocinadores del evento de aquí todo lo que está pasando acá esto va a ser sábado y domingo o sea si no estoy mal de sábado 23 y sábado 24 y vacío sábado 23 y y luego el 20 24 o domingo 24 entonces este eso es lo que va a ver va a los dos días van a ser de 12 de la tarde del mediodía empieza este creo que la presentación de los personajes de disney y luego este se van a que les tomen fotos hay que hacer una gran línea las grandes líneas que tuvieron hace rato era para eso yo ni loco voy a esperar ahí y se supone que voy a estar acá hasta las seis de la tarde o sea a esperar a más o menos cuatro horas creo cuatro horas aquí esperando haciéndome loco o como dicen en méxico haciéndome way pero bueno así por lo menos ustedes van conociendo un poquito más de lo que es aquí de san francisco cuando tengan la oportunidad de venir ya casi me caigo este cuando tengan la oportunidad de venir vénganse aquí al pier 39 está excelente yo creo que es una de las partes favoritas lugares favoritas de aquí de san francisco ahorita hay bastante gente pero es más que todo por lo de lo que está pasando ahora pero por lo regular no hay tanta gente y bueno hay bastantes chicas ahí sí que escojan a ver díganme abajo en los comentarios de en qué minuto han visto a una chica que me guste guau lo que acabo de ver vamos un no me falles hoy se volteó bueno vamos a seguir sus dios no se quería atravesar en la cámara pero se atravesó bueno ya nos pasamos la que quería ver pero bueno ni modo tal vez lo lograron ver lo que yo estaba pensando pensando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda chavos? Estamos llegando aquí al pier. Este es el Hyde Street Pier. Así como lo pueden ver allá, está bonito. Yo la verdad, primera vez que me meto acá, no sabía de esto. Pero bueno, hay un super barco aquí gigante. Este se llama, ahorita les voy a enseñar cómo se llama. Ahí está el nombre, Katair. Bueno, está bonito este lugar. Aquí es donde venden los tickets para poder entrar. O bueno, para ir al barco. Pero yo no me voy a subir. Tengo miedo al agua. Me da mareos. No, no es cierto. No le tengo ningún pánico al agua ni nada. Pero bueno, ahorita no me quiero subir. Ya después. Uy, un barco que está hasta allá. Pueden ver ese barco. ¡Qué grande! Vamos para allá. A ver si nos dejan subir gratis. Sería excelente que nos pudieran dejar subir gratis. ¡Qué bonito está aquí! Yo la verdad, primera vez que entro nunca había entrado antes. Siempre había caminado por donde están todas las ventas y todo, pero no. No había entrado hasta acá. Donde están los barcos piratas. Esto se merece una foto. Aquí estamos llegando ya para lo que es la entrada del Valkluta. Se necesitan tickets para entrar al barco. Vamos a ver qué dice. Ok, bueno, no tenemos tickets, así que ya no podemos pasar. O tal vez sí podemos pasar, pero no. Vamos para llegar hasta allá, al fondo. Bueno, chavos, llegamos hasta lo que es la orilla. Se me traba el chicle en la lengua. Allá al fondo pueden ver el puente de San Francisco. El puente del Golden Gate. Ahí está el Golden Gate, que más adelante vamos a ir hasta ese lugar. Es el puente rojo más famoso de los Estados Unidos. Y aquí tenemos al señor Smith, que viene saliendo del Titanic. Ya está. Ah, oye, ¿de aquel lado pueden ver? Ahí está la isla de la prisión de Alcatraz. Ah, qué excelente. ¿Les gusta o no les gusta? Vamos a probar el Zuma, todo lo que da. A ver, necesitamos un estabilizador. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.